ok vamos al ajo este es como se hace un conector rj45 cuando te encuentras en el mercado los conectores rj45 categoría 6 el pequeño punto de enlace y el cono de plástico y parece mentira pero luego lo intentas y estás habituado a ser los conectores rj45 simples ni te ideas bueno es un poco complicado vamos para ello lo primero que vas a necesitar es meter el tapón ok más o menos en una distancia de 4 centímetros ok un poquito más con la grimpadora le vamos a hacer un un poquito de corte así lo ponemos aquí le giramos y arrastramos este cable es el cable rígido cat 5 categoría 5 e con esto que acabo de hacer le corto el filamento y voy a ordenarlos en el tradicional A A que esto va a ser naranja después el verde el azul y el marrón y en el siguiente orden intenta no perderte para que sepas cuál es el punto primero se va el cable naranja blanco el liso con la misma lógica se iría el verde pero el verde va a ser un trampolín va a dejar primero el verde y luego va a poner el azul el cable azul se va a invertir el invertido del azul se pone aquí después completamos el verde y luego completamos el marrón con la lógica anterior que vendría siendo primero el blanco y luego el marrón liso una vez que están así lo te recomiendo que los estés acariciando un poco porque eso te va a hacer más fácil la instalación dejando más o menos un dedo pasamos de nuevo la guillotina de la rj45 de la grimpadora y te va a quedar aquí más o menos los cables ordenados entonces la lengüeta esta que estás aquí que la ves tiene como un orificio donde se pueden entrar más fácilmente ves te la voy a colocar está así de esta parte aquí es más gorda que de esta otra de acá entonces de la parte que es más gorda vamos a ver si lo puedes ver ahí así no sé si se ve bueno de la parte que es más gorda tiene una lengüeta más gorda mirando de izquierda a derecha metes todos los cables en ese orden te tienen que entrar un poquito de paciencia con despacio haces que se metan pero una vez que se metan los vas a meter hasta el fondo porque eso te va a ayudar a poder hacer la crimpada correcta y que se organicen después los cables una vez que están hasta el fondo esta lengüeta que de los cables que sobran los vamos a guillotinar porque no nos sirve entonces entonces la crimpadora tiene una guillotina los meto por ahí en la guillotina y me los corto ves te quedan un poquito salidos con eso sí entonces ya el siguiente paso va a ser con un conector de este tipo que te asegures que esté vacío lo vas a conectar a intentar introducir el cable gris va a costarle un poquito como que se va a encontrar pero si haces como que zig zag derecha izquierda se va a meter hasta el fondo y aquí te van a quedar como enumerados chimuelo como en plan mal pero así va después esto lo pasas por la crimpadora lo cierras y lo presentas esta es la fórmula un poquito tediosa pero limpia para hacer una crimpada de RJ45 CAT 6 o CAT 7 también vale la que la que